Presenta este espacio siembra neumática la confianza de conocer nuestro campo Durante los últimos días de enero se produjo un bloqueo atmosférico debido a que se ubicó un centro de alta presión en el centro este en el centro este de la argentina que permitió el avance de aire continental de características muy cálidas y escasa humedad en la zona de influencia de la bolsa de cereales de Córdoba la ausencia de precipitación en fines de enero y primeros días de febrero sumado al efecto soplete generado por este viento norte cálido generaron estrés hídrico y térmico afectando al estado de los cultivos de forma generalizada con respecto al cultivo de maíz el 16% del total del área sembrada fue de forma temprana proporción que se mantuvo similar a la campaña anterior más del 20% de este maíz atravesaba su etapa de definición de rendimiento y el 80% estaba próximo ingresa para fines de enero el 84% del maíz sembrado de manera tardía estaba próximo ingresar a sus etapas de periodo crítico y se encontraba en etapa vegetativa etapa en lo cual es ideal su refertilización labor que ya estaban realizando los productores con respecto al cultivo de soja la oleaginosa el 70% de la superficie sembrada en Córdoba es de manera tardía y se encontraba iniciando su etapa reproductiva etapa muy sensible a la demanda atmosférica últimos días se desplazó este anticiclón que generaba la falta de lluvias lo que permitió el ingreso de aire del sector sur que frío un aumento de la humedad que permitió que se dieran precipitaciones de forma puntual y aislada en algunas localidades